Dicho esto, ahora vamos a un momento muy importante, que es el goti personal de Rangu. Igual este es el momento que tenía que acelerar la escaleta. Igual este es el momento que tenía que acelerar la escaleta. Mira, ahí en azul. Esto está bonito. Mira, goti personal Rangu. Bien. Bien. Vamos a hacer Rangu ahí. Vamos a por ello. Por fin un poco de cultura en este estércol. Coño. Hostia, ahora que niudas corpins. Es que esto de estar en el centro y tenerlo todo me está haciendo mal. Mandas tú ahora mismo. Te falta. Hay que decir que Rangu es verdad que no tiene ni pajolera idea de lo que se viene. Pero es que los demás no hemos visto los gotis de los demás. O en su gran mayoría hemos intentado no vernos para sorprendernos. No, no, no. Así que espero ser sorprendido. Lo será. Me sorprendería si fuese algo que hubieses adivinado. Porque aunque ese es mejor. Potajes. Aunque ese es mejor. Casi. Uy. Casi. El potaje se merece varios gotis. Ya ves. Bueno, venga más, que nos calentamos. Venga, tira. El greatest of the year para mí ha sido... Dentro vídeo, tienes que decir. No. Es que hay que ser... Yo primero digo una cosa... Me están diciendo, por favor, que pares. Ah, pero la en general. Sí. En la vida. Paramos. No, 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 paramos. 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 Que me traigan un bocata o algo, por lo menos. ¿Tenéis la barra de bar? Ah, perdón. Que se me ha olvidado. Es que estoy fatal. ¿Tenéis palomitas? A euro. Bien saladas. Queden ser. Que hay una bolsa gigante. Mira, mira, tú eres el héroe, joder. Tú eres el héroe. Vamos con las palomitas. Palomitas a un euro. Venga, pídelas. Esto es como de pagar con tarjeta. Vámonos. Palomitas a un euro. Esto es como los bueyes cuando van a través del río. Lo tenemos. Cuando quieras. Guay. Bien. El mejor juego del año, en mi opinión, ha sido el DLC de habla élfica del Lord of the Rings, Gollum. Es la misma cantidad de élfico que hay en el juego, donde estamos 40 pavos y nadie habla de élfico. Está el rey de los alfos y lo único que dicen, guay, 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 guay. Pero casi casi potaje al final. Bueno, queda mi goto y personal. No te escucho si no estás de pie. Si me gusta, igual te llevas un premio. BAMBOLE dijo… Dímelo. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Cuéntamelo. Ay, que no quiero tirar a cerveza. Me está poniendo un poquito. ¿Te apone conmigo? Ah, sí, quieres, sí. Cuéntame. Pero es tu parte, se acopla. Esto no puede ser. Amor prohibido, me siento otra vez. Realmente mi goti, lo voy a explicar muy rápido. Llevo unos cuantos meses estudiando Da Vinci porque quería aprender un poquito de edición. Lo del año pasado fue un poco improvisado, entonces quería hacer algo un poquito más elaborado y solamente espero que os guste. ¡Dentro vídeo! ¡Vamos! Vas a seguir haciendo el vídeo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! Los goti que no son goti, es decir, son goti, pero no son juegos, son cosas que me he encontrado por ahí que empiezan con la letra G, pero no sé si son de este año o de otro y a veces son muy forzadas y la cuestión es que no tengo habilidad alguna y tampoco tengo tiempo y algo había que hacer que me pillaba el toro. Así que así, aquí estoy yo. Carmado, segundo de la SOA. Sí, repetido curso, ¿qué pasa? Vamos con el primer premio, que nos queda muy poquito tiempo. ¡Vamos! Gaitero of the Year. Mirad a este señor que bien vestido va, que es, que es... da gloria verlo. Y mira esa señora que está orgullosísima. No sé si es su madre, su tía, o si ni siquiera lo conoce, pero simplemente está orgullosa. Da igual, porque el premio es para este perro, que es muy bonito también. Y va vestido de gaitero escocés y me parece precioso el chopeo de mierda. Así que tiene que ganar él. Vamos con, hablando de chuchis, Wawa of the Year, categoría patrocinada por mi hija. Hemos estado discutiendo de quién debía ganar y estaba la cosa muy, muy competida entre Chase, el perro policía, Marcel, el perro bombero, pero ha ganado... A ver esta... Rita, que vive en la nieve. No sé cómo se llama, montañera? Cariño. Vamos con la siguiente categoría, que es gallina of the year. Mirad esta gallina, que parece que está pintada. Yo, de hecho, pienso que es un chopeo. Pero bueno. La cuestión es que este señor es un ganadero de Burgos, ha criado esta pedazo de gallina y está muy orgulloso, como yo también estaría si tuviese esa pedazo de p***. Vamos con la siguiente categoría, que es guisante of the year. Esto ya denota la calidad de esta presentación. Mirad estos guisantes. Estos guisantes son carísimos y son una pedazo de mierda, como no podía ser de otra manera, porque son guisantes, que es la peor legumbre que existe. Pero bueno. Ya de por sí no saben a nada. Encima te los meten en una vaina en la que ocupan el 10% de ella. Horrible. Todo mal. Pues eso. El peor mejor guisante del año. Siguiente categoría. Vamos con gorila of the year. Que bueno. Esta poca presentación hay que hacer, ¿no? 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 Uy. Mmm. Y por último, Gañán of the year. Por último, sí, sí, sí. Por último, que no vamos a poner más categorías. El Gañán of the year, como no puede ser de otra manera, es la peor crisis de los 50 que he visto en mi puta vida. Este señor está preparado para destrozar otra red social. Oh yeah. Y con esto me despido, porque yo creo que ya es suficiente. Estáis bastante servidos de chorradas en esta presentación, en estos premios. Así que, gracias of the year. Oye, que el año pasado tenías el factor sorpresa, era más divertido. Esto ha sido un poco... Armador. Armador, ¿qué pasa? ¿Por qué tiras ese dato? Armador. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eh? ¡A tomarlo! Me toca mi goti personal. Ojo, estoy nervioso, ¿eh? Es verdad. Este, no lo habéis visto, lo ha visto Rangus, ¿o? Es mi favorito de todo lo que ha pasado ahora. Al menos les suban las expectativas, que después se van a decepcionar. Este año han salido muchísimos, muchísimos juegos. Pero una barbaridad de juegos. Y yo no he podido jugar a prácticamente ninguno de ellos. Así que, este año, mi goti, yo se lo voy a dar a mi ingletadora telescópica Dexter de 2.000 vatios y hoja de 255 milímetros. Tenemos la imagen, por favor. ¿Cómo? Tenemos la imagen. ¡En la imagen! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, tengo que decir cuál es el goti que le gusta a mi hijo realmente. ¿Qué es un goti? No tengo ni idea. Yo lo que realmente vengo aquí y quiero aprovechar es para decirle a una persona que tenéis ahí, entre vosotros, pasos, mírame a los ojos. Págame los 50 euros que me debes hace tres años. Que aquí la memoria la tenemos muy cortita. Enor, aprovecha que te tengo un tapio de macarrones y otro de lentejas. Pásate por casa, mi amor. Eh, mamá, me pasaré por casa para las lentejas, pero pazos. 50 pavos a mi madre, que le dé pesecece hace tres años. Yo no tengo ese nivel de dinero, ¿eh? Yo no tengo. Lo ha dicho ella. Bueno, y darse esa edad, a ti te lo voy a dar. Te lo daré a ella. Hostia, que me persigue hasta en Barcelona, tú. Mira que la vi en las artes que iba asomando por la esquina, la tía. Tengo que decir que eso le da un rapazo. Es que en las artes, cuando me iba a cazar, le dio los 50 euros. Pero claro, llegué yo y dije, mamá, ¿qué haces? Te vuélvele los 50 euros. No, no, se los quedaba, se los quedaba. Se los quedaba. Se los quedaba. Bien hecho. Ya, bueno. Pues eso ha sido mi goti. Tía, mi goti personal. Oh, de este año, entra directamente lo que haya. Va a salir, se está vengando. El goti de 2023. Dani se está vengando porque lo has tratado mal. Es que es normal. Es, este año es, ¿qué está pasando? Que necesitas... ¿Quieres acariciar a Flan? ¿Qué está pasando? ¿Jurasis par? Te dejo una sola. O sea... ¿Cómo, cómo? Joder. Es que las señas... Yo creo que es... No. Película. El otro. Salvar al soldado Ryan. A ver. Mi goti 2023. Espérate, espérate. Que es que tienen dos vídeos. No, no tienen dos vídeos. Tienen una cosa y un vídeo. Pero claro, ¿por qué no vamos a explicarlo en directo delante de todo el mundo? Antes de verlo. El uno que se le deshacen la... Esto no le pasa a Jeffrey. Para Tom Bank. El uno, el uno, gracias. El uno, el uno, el uno. No, no, el uno, el uno. Hay dos, el uno. Si miras que hay dos, vale. El dos hay movimiento. En el uno, no. El uno, el dos, no. El uno. Mi goti personal de 2023. Ojalá salga mal, por favor. Es este plano en concreto de RRR. Gracias. Que es algo espectacular. Espectacular. ¿Cómo se llamaba la canción de la peli? ¿A quién se acuerda del nombre? Nacho Nacho. Espectacular. Tienes que verla. Es increíble. Y este plano en concreto es lo mejor que me ha ocurrido a mí en la vida. Pero no lo vais a creer. Hay otra cosa. No habrá otro vídeo, Pazos, ¿verdad? Qué sorpresa, por favor. No lo habría dicho nunca. No se lo vais a creer porque en realidad mi goti de 2023, hazlo suave que no se den cuenta. Es... El frame concreto... Si se viera algo sería la polla. No tan suave. El juego que jugabas de pequeño cuando ibas en coche que te perseguía un tío imaginario. Muy bueno. Te dejo acariciar a Flan 2. Gracias. Esto no te lo trataron de pequeño, ¿verdad, Pazos? Gallina. Yo me imagino lo que quiero. Estoy en el coche de mis padres, ¿sabes? Yo a veces imaginaba a Sonic. Hostia, mira el estrés que he pasado todo el día. El de en medio me lo está dando ahora, ¿eh? Mira cómo hace que no va a poner la costa que está bebiendo. Vale. Ok, claro. Vamos luego. Momentito. Antes de seguir, me han dicho por el pinganillo, literal. Realización tiene un mensaje para Víctor. ¡Ojo! ¿Tenéis micro? ¡Ja, ja, ja, ja! Por supuesto que no. Venga. Venga.